Viendo a las 4 y 5, damos por empezar el taller de ROS por parte de Triple Rastrotec, su versión número 2. Y bueno, buenas tardes a todos los presentes, es un grato gusto tenerlos aquí el día de hoy. Como he mencionado anteriormente, este taller está enfocado en el interfaz, bueno, en el sistema operativo para robótica ROS, donde principalmente vamos a tratar esta vez temas más avanzados con respecto al taller anterior, que es la introducción a autos autónomos, y el expositor este taller va a ser el compañero, alumno de la Ingeniería Mecatrónica de UTEC del Piero Flerchawa, que forma parte tanto del equipo CON, que representa la construcción de un carro en la competencia Ecoshell Marathon, y también tiene experiencia en sistemas embebidos y bueno, obviamente en carros autónomos. Así que, antes que nada, el expositor de Piero ha pasado unos links por el chat, tanto de la presentación como de GitHub, que es el repositorio, que es, para los que no conozcan, es como un Google Drive donde se borran códigos y donde vamos a estar combatiendo todos los códigos que se van a tratar en este taller. Hay instrucciones detalladas de todo lo que necesitan instalar para que todos los programas que podamos ver durante este taller o puedan tener acceso fácil. Asimismo, como ROS, normalmente, bueno, ROS es un sistema operativo que trabaja sobre Linux, cualquier distribución de Linux como Ubuntu o Debian, y entendemos que esta es una limitación para algunos, justamente porque no todos tienen instalado una distribución de Linux, tenemos Windows. Existe un entorno de simulación que está en la nube, que se llama Deconstruct, que también del Piero ha pasado el link, para que ustedes ahí ingresen, se creen una cuenta con Gmail o una cuenta de Deconstruct y comienzan a correr todos los programas que vamos a trabajar durante este taller. Es por ello que para que se familiaricen tanto con ROS como con Deconstruct, se pidió en la inscripción que ustedes revisaran las grabaciones de los dos días del taller número uno. No era obligatorio, pero sin embargo es una gran ayuda para que ustedes puedan tener un entendimiento muy fluido de lo que se va a realizar dentro de este taller. Ahora sí, sin más preámbulos, te doy el pase del Piero para que puedas comenzar el taller. Gracias, Marcelo. ¿Qué tal con todos? Pues sí, como dice Marcelo, mi nombre es Del Piero, estudio de Ingeniería Mecatrónica, ya después hablaré un poco más de mí, pero ahorita, como dijimos, ROS, lo primero que quiero es que, si es que aún no tienen una cuenta de Deconstruct, pues que la vayan creando en lo que yo hago, una pequeña presentación de lo que vamos a tratar el día de hoy. Pues es esto, ¿no? De Deconstruct Sim, voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Y bueno, esto es lo que vamos a estar trabajando hoy día. Y esta es la plataforma. Bueno, pues ROS trabaja normalmente, como lo mencionó Marcelo, en Ubuntu. Este framework trabaja con un sistema operativo Linux. Y utiliza más que todo el hardware y todo eso, pero lo utiliza en Ubuntu, en un sistema operativo Linux. Entonces, si ustedes no tienen ahorita Linux, o no tienen, bueno, su computadora no es Linux, como en mi caso sí, yo tengo una partición de Linux, entonces les recomendamos que utilicen Deconstruct, ya para que puedan seguir la parte práctica del curso, o de este taller. No sé si alguien tiene pensado trabajarlo con Ubuntu, o con, si alguien tiene una partición por ahí, si es que sea el caso, pues nos avisa. Cleider González, me parece que sí. Sí, tú sí tienes Linux. Sí, 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 tengo Ubuntu. Ah, genial. Bueno, entonces, este, el taller de hoy día está orientado para Ubuntu 20.04, porque es ahí donde hemos probado todo. Y justo ese es donde yo lo he desarrollado, que es que utiliza Rosnoetic. Si es que lo vas a trabajar, pues, en Ubuntu 16.04 o 18.04, pues, no te podrías afirmar que te vaya a funcionar todo, pero para el 20.04 debería ser, porque ya está testeado tanto en Deconstruct como en mi computadora. Ya, entonces, lo primero que quiero es que ustedes se logueen, o que se registren, si es que no se han registrado. Y, pues, este... Y que se quede en esta interfaz de momento. Ya, esto es lo importante ahorita, que todos puedan llegar a esta interfaz, si es que quieren seguir la parte práctica de este taller. Ya, bueno, entonces, vamos a comenzar. Vamos a ir directamente a la presentación de hoy. Bueno, pues, hoy día vamos a hablar del... Se puede ver normal toda la pantalla, me parece. Espero que lo estén viendo bien. Hoy día vamos a hablar, pues, de una introducción a vehículos autónomos, ¿no? Es un taller de RAS y, pues, yo, del Piero Flores, voy a ser el que lo dicta. Un poco para contarles sobre mí, pues, soy estudiante... Bueno, ya este ciclo que viene, soy estudiante del noveno ciclo de Ingeniería Mecatrónica. Actualmente soy líder del área de electrónica y estrategia de CONTIM. CONTIM, como lo mencionó Marcelo, es un equipo que busca desarrollar un vehículo eléctrico para la competencia Sheleco Marathon, que se va a dar en agosto de este año. Y, pues, mis intereses y lo que trabajo ahorita en CONTIM es, pues, desarrollar métodos de control en sistemas embebidos, ¿no? Que es para el controlador del motor. Aparte de eso, un interés bastante grande que he adquirido, pues, ha sido la investigación en vehículos autónomos, que justamente es por eso que he decidido dar este taller. Y justo como parte de la competencia de la Sheleco Marathon, hubo una competencia en la cual pudimos participar, que era simulando en ROS, ¿no? Utilizando CARLA, en este caso. No utilizábamos GACIBO. GACIBO, que es el simulador que ahorita se va a utilizar, pero utilizamos el entorno CARLA, que es muy conocido para vehículos autónomos. Y, bueno, ahí despertó bastante mi interés acerca de este tema de los vehículos autónomos, cómo realizarlos. Y, pues, hoy día quisiera darles un acercamiento a todo eso y que puedan tener un concepto de lo que se podría trabajar con vehículos autónomos. Pues, hoy día vamos a trabajar lo que es sensores y visualización. Si bien es cierto, vamos a ver cómo es que vamos a poder correr la simulación con un robot y vamos a poder utilizar sus sensores, vamos a ver cómo es que se comportan, visualizar los sensores y, pues, trabajar con estos tópicos. Primero que nada, ¿qué es un robot autónomo? Porque al final un vehículo autónomo es un robot. Pues, se define un robot autónomo que es un robot que actúa sin recorrer al control humano, ¿no? Básicamente, que no necesite la intervención de alguna persona. Entonces, lo importante acá es que el robot sea capaz, hay algunas características, ¿no? Obviamente, no todas, es que pueda censar su entorno, ¿no? Que pueda interactuar con su entorno y que pueda tomar decisiones. Y no sé si alguien tiene algunas otras ideas de qué características tendría un robot autónomo, un vehículo autónomo. Pueden escribirlo en el chat, pueden compartir. Y nada, son bienvenidos, la verdad. Bueno, tal vez otro que yo podría pensar, pues, es que un robot autónomo es un vehículo, un robot que pueda mantenerse así mismo, ¿no? Que pueda ser, que no necesite la intervención humana para arreglarse, para hacerse mantenimiento, ¿no? Más básicamente eso. Ya. Bueno, siguiendo, vamos a trabajar con el, hoy vamos, voy a mostrarle qué robot es el que vamos a trabajar, que en este caso es el TurtleBot 3, el modelo Waffle específicamente. Y este modelo, pues, es un robot móvil desarrollado por la compañía Robotis, ¿ya? Y que es bastante utilizado, ¿no? Con fines educativos, de investigación y prototipado. Entonces, pues, el TurtleBot 3, ¿por qué he elegido este de acá? Pues, porque, bueno, para los que somos de UTEC, este de acá está en el laboratorio 201, el de Mecatrónica, lo pueden conseguir, está, pueden utilizarlo incluso, o lo van a utilizar si es que llevan los cursos de robótica avanzada o robótica autónoma, me parece también. Entonces, pues, quería que ustedes tengan un concepto de cómo lo van a utilizar, cómo es que se va a simular, y ya poder aplicar algo, ¿no? Entonces, de modo que ya tengan una percepción antes de esos cursos. Pues, acá también, este, genial, justo lo vieron en Fundamento de Robótica, me dice Diego. Sí, bueno, esto lo van a ver y, pues, lo van a utilizar al final, ¿no? Después, otros, ¿cuáles son los principales componentes? Ah, me olvidé decir que si ustedes entran al PDF que yo mandé, pues, que está en el primer link, y hacen clic acá, pues, van a poder ir a la página de Robotics, donde dan una descripción de todo lo que es este, de todo lo que es su documentación, ¿no? Podría llevarlos a ver a acá. No puede ser que se demora en abrir el link, pero lo voy a llevar a la página de Robotics, donde van a poder encontrar la documentación de todo esto, y, pues, ahí van a ver cuáles son sus componentes. Acá vamos a hablar un poco de ello. ¿Cuáles son los principales componentes de un TurtleBot, no? Que esto tiene un montón de componentes, la verdad es un robot complejo para implementar, al fin y al cabo. Pues, se basa en un Raspberry Pi, si es que ustedes buscan acá el Single Board Computer, es un Raspberry Pi, que al final un Raspberry Pi es una pequeña computadorita donde vas a poder instalar Ubuntu, donde podrías instalarle ROS, y vas a poder utilizar ROS desde tu máquina hacia el TurtleBot, ¿no? Hacia el robotcito. Entonces, también cuenta con una cámara, que ya este sería su sensor, ¿no? Uno de los principales sensores es una Raspberry Pi. También tiene, bueno, menciona que tiene una estructura que se puede escalar, ¿no? Porque así como está el modelo Waffle, también está el modelo Burger, que es un poco más grande. Tiene también un LiDAR, un LiDAR de 360. Ahorita vamos a hablar un poco más de los sensores para que ustedes tengan una concepción de cómo es esto. Pues, acá también tiene para su procesador, tiene un ARM Cortex-M7, ¿no? Eso ya para algunos que sepan un poco más de procesadores, pues, se les va a sonar un poco más familiar. También tiene unos, bueno, acá menciona unas ruedas, ¿no? Algo importante en las ruedas es que también tienen encobers, ¿no? Para poder tener estos sensores que puedan ver la velocidad de sus ruedas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final es lo que queremos controlar. Tiene un módulo Bluetooth y tiene una batería, ¿no? Que al final es su fuente de energía. El problema, pues, con un vehículo autónomo, uno de los grandes problemas que se surge ahorita es la autonomía, ¿no? Qué tanto va a durar la batería, qué tanto va a durar la fuente. Es por lo cual se buscan desarrollar sistemas más eficientes que puedan tener este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, siguiendo, pues, vamos a hablar de algunos de los sensores que vamos a ver hoy día. Primero vamos a ver lo que es la cámara de profundidad. Bueno, esta cámara de profundidad es importante que la muestro así porque esto es como lo muestra en la hoja de datos de Carla. Se podría hacer este el entorno de simulación que les mencioné hace un rato que es Carla. El original, si se dan cuenta, cuando ustedes lo vayan a ver en gasivo o en RVIS, que es el visualizador, pues, lo van a ver algo así, la verdad. Donde acá quiere decir que entre más blanco, el objeto está más alejado. Y entre más negro, pues, el objeto está más cerca. Entonces, sin embargo, en RVIS creo que es un poco distinto. Creo que esa es viceversa. Si está más cerca es más blanco y si está más lejos es más negro. Lo cual tiene un poco más de sentido, pero más o menos por ahí va. Si se dan cuenta, lo vamos a poder ver de esta forma, en blanco y negro. O sea, es como que esta es la parte procesada, convertida. Mientras que una cámara de profundidad original o una cámara de profundidad que te mande una data, ya, te la mandaría así, ya. Que esto es lo que no se muestra. Por ejemplo, no se mostraría en RVIS cómo hacer ese procesamiento, ¿no? Entonces, supuestamente esto ya te lo procesa, ¿no? En tu simulador tú ya vas a tener la data procesada, se podría decir. Pero ese procesamiento en la vida real, pues, tienes que realizarlo. O, pues, podrías también comprar una cámara que sea más costosa y que te vaya a dar ya ese procesamiento y lo puedas llevar ya directamente a tu procesador, ¿no? A tu computador. Pero sí, hay este paso intermedio que tienes que hacer, que es un procesamiento de la data, un procesamiento de la señal para convertirla a lo que en realidad quieres. Y, bueno, eso es respecto a la cámara de profundidad, solo para que sepan que sí hay simuladores que te muestran de esta forma y que tú podrías implementar tu propio procesamiento para ver qué tanto te puedes acercar a un buen resultado de cámara de profundidad, ¿no? También tenemos lo que son este LiDARs, que es uno de los que mencioné que tenía el TurtleBot, que vamos a trabajar hoy día, que significa Light Detection and Ranking. Lo que quiere decir es que va a mandar, pues, haces de luz a su alrededor y va a detectar el retorno de estos haces de luz, ¿no? De forma que va haciendo un mapeo de lo que, más o menos de su entorno, ¿no? Si bien la imagen que ven acá se podría decir que es un poco exagerada para el TurtleBot porque no tiene un LiDAR tan bueno como lo tendría un vehículo autónomo de Waymo, o un vehículo autónomo más avanzado, pues vamos a tener un acercamiento porque el del TurtleBot es uno de un plano nada más y ahorita van a ver ya cuando vamos a la parte práctica van a ver por qué me refiero a esto. No lo mapea de esta forma, de hecho, pero con los otros sensores podríamos acercarnos a un mapeo de este tipo, ¿ya? Y obviamente vamos a necesitar sensores proprioceptivos, los sensores anteriores que les he mencionado se podrían llamar exterioceptivos, que quiere decir que van a detectar el entorno, tanto la cámara como un LiDAR detectan el entorno del robot. Sin embargo, si yo quiero detectar el estado interno de mi robot, yo necesito sensores proprioceptivos, ¿no? Y esto sería un EMU, esto sería pues un encoder, ¿no? Y entonces es por esto que yo necesito, bueno, este es el EMU, es un ejemplo del EMU, que me va a dar los ángulos, normalmente me da aceleración angular o me da velocidad angular y me da aceleraciones en distintos ejes. Un encoder me da la velocidad de la rueda. Recuerden que también se procesa esa data, ¿no? Se hace todo un procesamiento, pero vamos a simplificarlo hoy día todo y vamos a ver cómo se implementa el EMU. Pues nada, estos son los sensores. Mañana vamos a estar hablando de lo que es el día 2 del control de orientación. Ahora iríamos a la parte práctica. Pues para pasar a la parte práctica, quisiera que me confirmen todos si es que ya tienen en esta parte de The Construct. O si alguien todavía no está, ¿no? Porque lo importante es que todos tengan su cuenta de The Construct, cosa que puedan seguir la clase y eso. Ahora voy a pasar de nuevo el link del GitHub, ¿ya? Y si van al GitHub, pues en el GitHub está un... Se podría decir un outline de todo lo que vamos a hacer. Ya esto lo he estado preparando. De forma que ustedes puedan ver si es que lo quieren hacer en Ubuntu o si es que lo quieren hacer en The Construct. Puedan instalarlo, puedan probar los paquetes del TurtleBot, porque al final son paquetes que Robotics ha liberado. Y puedan trabajar en lo que vamos a hacer hoy día, que son los sensores y visualizadores. Y bueno, ya mañana veremos... Ya mañana subiré lo que es la parte de control de orientación, que vamos a trabajar con PID. Pero nada, quiero que todos estén ahorita acá. Y si es que no veo alguna... Alguien que no esté, entonces pues vamos a MyRoseJet. Entonces, pues acá podría crear el nombre del nuevo... O bueno, acá podría poner Create a NewRoseJet. Yo lo he probado en Rosnoetic, como ves, porque es mi computadora. Y bueno, ponle RASJ1... Yo le voy a poner el nombre acá. Y nada, creo que podría nada más poner este Zoom... Lo voy a poner el mismo nombre, pero necesito una descripción y le voy a poner lo mismo. Que es el día 1, ¿no? Es la simulación del día 1. Lo vamos a crear. Y pues acá está. Acá está RASJ1. Entonces lo voy a correr. Y bueno, si es que me siguen... Un problema de lo que es de Construct es que se podría decir que es un poco lento, ¿no? Por eso, si es que veo que no se ve muy bien... O sea, ya lo he testeado, pero si es que por ahí tengo problemas de Internet... Voy a utilizar mi propia computadora, porque también lo tengo en mi computadora. Y ya ahí tal vez lo puedan ver con mejor definición, con mejor visualización de esto, ¿no? Porque la idea es al final que se queden con esto. Pero igual lo pueden correr, ¿no? Todo esto funciona tanto en The Construct. Ya. Ahora es importante, pues, no vamos a poder seguir... Pues Diego me pregunta, ¿es necesario escribir algo en el BashRC en esta sesión? Bueno, pues, no, no, no he contemplado eso. Bueno, sí lo he contemplado, pero justamente por el hecho de que vamos a utilizar The Construct, vamos a utilizar esta carpeta, ya que es el Katkin WS. Ya, esta carpeta es la que vamos a utilizar. Y lo bueno es que ROS o The Construct ya tiene contemplado esto de que tienes el Katkin como Workspace. Entonces, no tienes que preocuparte por más. Porque si tú pones ROS CD, que ahorita lo voy a explicar, ya tiene Katkin, el Katkin WS seleccionado para el Workspace. Entonces, no vamos a crear un nuevo Workspace, ¿ya? Nada más vamos a utilizar el que ya está en ROS CD. Entonces, acá lo que dice la instalación ya es que si es que esto va a asumir que ya tienes un Katkin Workspace. Acá tienen el link por si quieren ver cómo se crea un Workspace de repente en su computadora. O en The Construct también pueden crear un nuevo Workspace. Pero lo importante es que ustedes vayan a ROS CD, ¿no? ROS CD, como le dije, me va a llevar a la carpeta Devil, a la carpeta Devil del Katkin WS. Acá yo lo que hago es un CD esto y luego me voy a ir a la carpeta SRC, que es la carpeta Source. Y en la carpeta SRC, pues, es donde yo voy a poner mis paquetes. Ya es como que tengo el Workspace y tengo mis paquetes. Yo estoy seguro que esto ya lo han visto con Renzo, así que no creo que tengan problemas con esto. Pero más o menos es, bueno, la carpeta donde están los paquetes de ROS. Y justamente este div control que he creado es un paquete para ROS. Ya, entonces lo que vamos a hacer es primero clonar el paquete, el div control. Ya, entonces lo que vamos a hacer es dentro de este shell vamos a copiar el git clone. Acá esta línea. No copien el signo de dólar porque esto simplemente indica que es para la terminal. Ya, entonces copiamos. Pueden poner control V normal. Si es que utilizan Ubuntu es control shift V porque no es lo mismo en Ubuntu. Y si se dan cuenta, pues, estamos clonando esto en div control. Si quieren ver, por ejemplo, pueden poner LS, lo cual es tipo de sir list. Y acá tenemos la carpeta div control. Ya, y dentro de esa carpeta div control debería estar todos estos recursos que he creado acá. Ya, que acá está otro SRC, se podría decir, para el source y los códigos que vamos a utilizar más adelante. Ya. Ahora dice que vamos a crear un directorio para el TurtleBot. Porque si bien tenemos el paquete que se ha creado acá, necesitamos el robot en sí. Entonces, vamos a crear un directorio TurtleBot. Ya. Y si es que ven, pues, se ha creado. Acá está TurtleBot, TurtleBot 3. Y, bueno, vamos a entrar a esta carpeta. Ya. Y dentro de esta carpeta vamos a clonar todo lo que necesitamos para el TurtleBot. Ya. Vamos a clonar, pues, la descripción del robot. Ya. Estos links, pues, ya, si quieren buscarlos, está en lo que yo les he mostrado en la presentación. En la presentación de Robotics. Donde mencioné a Robotics y lo que vamos a utilizar TurtleBot 3. Ahí está. También los mensajes. Todo esto solo seguimos lo que está en la... Un poco se va a demorar acá. Ya está. Ya he creado el TurtleBot. También los mensajes. Vamos a hablar un poco de los mensajes más adelante. Que es importante. Por el tipo de mensaje que utilizan los tópicos y todo eso. También vamos a clonar lo que es las simulaciones. Esto de simulaciones son como que unos ejemplos que nos da ya Robotics para poder probar nuestro TurtleBot. Si tuviésemos el robot ya en físico, podríamos probar ya estas simulaciones. Hacer SLAM, este tipo de cosas. Pero ahorita vamos a hacer otras cosas. Una vez que ya hayamos clonado, vamos a ver acá el LS. Y si se ven, tenemos acá TurtleBot 3. TurtleBot Messages. Y TurtleBot Simulation. Ya. Luego vamos a hacer esto para volver al directorio principal, al Workspace. Se podría decir que estamos ahorita en Cat King BWS. Y acá vamos a hacer Cat King Make. Vamos a construirlo, por así decir. Construir nuestros paquetes. Que Ross reconozca nuestros paquetes que hemos agregado y todo eso. Ya. Entonces vamos a poner Cat King Make. Y bueno, acá se está construyendo. Básicamente Ross debería detectar nuestros paquetes. Acá si se dan cuenta está el paquete que les he mencionado, que es el DiffControl. Están los paquetes del TurtleBot, la descripción, el SLAM que puedes hacer. Varias cosas que podrías hacer, ¿no? Al final nosotros queremos copiarnos un robot que ya existe y trabajar con él, ¿no? Es lo que ahorita estamos queriendo hacer. Pues nada. Acá hay que esperar un poco. Mientras vamos a ver. Bueno, una vez que acaba esto, ya básicamente tendríamos instalado ya el TurtleBot y el paquete DiffControl. Ahora vamos a testear el TurtleBot. Ya vamos a testear que esté funcionando bien en nuestra computadora. Ahora, si alguien tiene, pues, esto, Ubuntu, igual también lo puede estar testeando. Algo importante es, primero, antes de lanzar algo, ¿no? Ya estamos en el Workspace Folder. Me refiero al Cat King WS. Que tenemos que saber qué modelo va a utilizar. Ya esto es importante decirle a los paquetes o a los launch que tienen ya, decir qué modelo se va a utilizar. En este caso vamos a utilizar el modelo Waffle, como les dije, porque es básicamente el que se utiliza o el que se tiene en la universidad. También tienen el modelo Burger. Si buscan TurtleBot 3, el Waffle, pues, es como el que mostré. Pero el Burger es, claro, este que es un poco más gordito, ¿no? Tipo una hamburguesa, básicamente. Entonces, este export, si es que no quieren hacerlo a cada rato, como lo voy a hacer yo cada vez que lance un launch, pueden agregarlo al Bash RC, como me dijo Diego. Pero no vamos a lanzar un launch a cada rato, por eso es por lo que no vi pertinente agregarlo al Bash. Pero, y bueno, ¿por qué no vamos a estar haciendo el launch a cada rato? Porque vamos a ver lo que son servicios y, bueno, llamar a un servicio, cosa que podamos resetear la simulación sin tener que cortar el launch y luego lanzar el launch de nuevo. Pero, valga la redundancia. Pero, básicamente, vamos a ver un poco de eso. Entonces, pues, primero tenemos que hacer export el TurtleBot model igual Waffle, ¿no? Y podemos hacer un launch, que es este de acá, el launch TurtleBot 3 Gazebo en Empty World. Empty World, pues, quiere decir que es un mundo vacío. Va en el Gazebo, va a ser un mundo vacío. Y, bueno, si quieren ver, esto ya está lanzando una simulación y las simulaciones se hacen en Gazebo. Ahorita se abre solo, pero si es que no se le abre automáticamente a ustedes, van a esta parte donde hay un cubito, algo parecido como un cubito, y ponen Open Gazebo, ¿ya? Si es que no les ha aparecido automáticamente como me ha aparecido a mí. Entonces, si ustedes ven acá, yo lo agrando, pues, si ustedes ven acá, acá está el robotsito. Ya está el TurtleBot. Lamento si está un poco lento, pero más o menos es la limitación del deconstruct. Pero ya tenemos nuestro robot, se podría decir, puesto en una simulación, ¿no? Nuestra simulación ya básicamente ya está corriendo. Y ahora veamos qué podemos hacer con el CodeRobot. Dice, podemos intentar un mejor entorno. Hay otros entornos ya en lo que es los paquetes ya que vienen en el TurtleBot, porque si nosotros vamos acá, vamos a poner el Code Editor y lo voy a poner en otro tab. Lo que quiero que vean acá es que dentro de las simulaciones, porque yo acá voy a cortar la simulación, porque quiero lanzarlo con un entorno más complejo, por así decir. Una casa, por ejemplo, ¿ya? Pero lo que quiero que vean es que en Katkin WS, pues, en TurtleBot 3, que es donde hemos clonado todo lo que corresponde a TurtleBot, pues, tenemos el TurtleBot 3, tenemos las simulaciones, ¿no? Acá en TurtleBot 3, Gazebo, porque nosotros estamos usando Gazebo. Acá tenemos las carpetas Launch, perdón, los archivos Launch. Y estos Launch, pues, acá pueden ver Empty World, que es el que acabamos de lanzar, que utiliza, básicamente, acá dice Worlds, que son los mundos que podemos utilizar para Gazebo. Y tiene Empty World, ¿no? Que es un mundo vacío, Empty.World. Bueno, si buscan, pueden encontrar acá uno que dice TurtleBot 3 House, y acá utiliza, encuentra, bueno, utiliza una casa que ya tiene ya como paquete, lo debe tener por algún sitio, me parece que en Models, pero ahí por ahí pueden buscar. También tiene otras formas de poder, o otros entornos con los cuales pueden ustedes interactuar, o sea, otros entornos para su robot. Por ejemplo, voy a lanzar, en vez del Empty World, voy a lanzar el House, no sé si qué es House nada más. Igual está acá, me parece. Igual está, recuerden otra vez poner el Export. Bueno, ya que están en esta terminal donde ya le han hecho un Export, no necesitan ponerlo de nuevo, pero por si han abierto otra terminal, sí necesitan poner el Export. Porque si no, no van a reconocer, no van a reconocer que, que van a, que están utilizando el Waffle. Si quieren ver eso, pues, por ejemplo, miren, imagina que yo nada más lanzo este, este punto Launch, sin indicar de que es el Waffle, pues me va a decir ahorita, miren, Environment Variable, TurtleBot 3 Mode, es Not Set, ¿no? Entonces es como que, está preguntando acá, ¿no? Si es Burger, si es Waffle, si es Waffle Pay. Entonces, pues, por esa razón es por la que primero tienen que, que poner Export el Waffle, básicamente el modelo del robot, y después el Launch, ¿no? Para el House. Ya. Y bueno, si van a la Civo, básicamente ahí es donde se debería ver, ya. Y como pueden ver, pues, acá, este, ya, ya tengo al robotsito, en un ambiente más complejo, se podría decir, ¿no? Un ambiente en los cuales ya tengo objetos, ya tengo cosas. Entonces, si ustedes usan el mouse nada más y hacen click, pues, van a poder mover el entorno. Si utilizan Control, me parece, o, no, si presionan la rueda del mouse, van a poder rotar, ¿ya? Yo, por ejemplo, ahorita estoy presionando la rueda del mouse y ven que puedo rotar. Básicamente eso, ¿no? El problema es que, bueno, como les dije, es un poco lento, pero es suficiente para lo que necesitamos, ¿no? Ya tenemos una percepción, tiene cuartos, tiene una puerta principal, tiene hasta un mailbox. Y nada, ustedes pueden ponerse a buscar otros environments, otros entornos para el robotsito. De repente ustedes quieren un entorno más difícil, de repente quieren ponerle un, no sé, una mina. Pueden ponerle una casa, la calle, donde quieran simularlo, ¿no? Pueden hacer, pueden ustedes crear su entorno también, ya eso va a depender de ustedes. Pueden, no sé, poner el laboratorio como entorno y cosas que simulan su robotsito en un entorno como su laboratorio, como su casa. Lo que ustedes deseen, ¿no? Todo el límite, pues, es la imaginación. Luego, vamos a ver una aplicación o uno de los ya, se podría decir, como que ejemplos que ya nos da el mismo Robotics, ya la empresa Robotics, para poder teleoperar nuestro robotsito. Vamos a moverlo desde la terminal. Entonces, podemos lanzar una nueva terminal con un control por teleoperación, que quiere decir que lo vamos, es como, es como si tuviesen el robot en físico y desde su computadora puedan moverlo con las teclitas de BWASD, ¿ya? Básicamente es algo así. Entonces, como vamos a abrir una nueva terminal, otra vez vamos a tener que indicar que este, que el robot es el Waffle, ¿ya? Y vamos a lanzar el ROS Lounge, que es el Teleop Key. Bueno, este de acá. Pues, este de acá, si lo ven acá, se encuentra por, acá está en TurtleBot Tree. Acá está, TurtleBot Tree Teleop, ¿ya? Si van acá en Lounge, van a encontrar el justo del que yo estoy por lanzar, ¿ya? Entonces, pues, básicamente es eso. Yo le doy Enter. Y acá me va a salir cómo puedo manipularlo. Miren, si es que ven acá, dice W y X, pues, son para aumentar y decrementar la velocidad lineal. A y D son para aumentar y decrementar la velocidad angular, ¿no? Es como que para que vaya hacia adelante, hacia atrás y para que gire o gire por la derecha o izquierda, ¿no? Y la S, pues, es para pararlo, ¿no? Entonces, yo puedo, pues, aumentar. Si presiono varias veces W, voy a aumentar la velocidad angular. Y si ven, perdón, la velocidad lineal. Y si ven, pues, el robotcito está avanzando, ¿no? Espero que se vea. Ya. Y el robotcito ya está avanzando. Ahorita estoy cambiando la velocidad angular. Y gira un poco, ¿no? Entonces, este, pues, ya, ya, ya tenemos, ya podemos, este, le acabo de poner ese para que se detenga. Ya tenemos nuestro, nuestro vehículo moviéndose de forma manual, ya, con intervención humana. Así que no, no es un robot, un vehículo autónomo dado por ahora. Ya que tiene que, tiene que, tiene que esperar a la, a la, a la intervención de nosotros para, para que pueda actuar, ¿no? Entonces, pues, vamos a, hasta acá. Bueno, ya, ya hemos hecho bastante. Ya hemos tenido, ya tenemos un entorno. Ya tenemos el robot puesto acá. Y, pues, ya está funcionando, ¿no? Ya lo podemos controlar incluso. Entonces, ya eso, eh, es bastante. Creo que podría ponerlo, tal vez, para que lo vea mejor en mi, en mi computadora. Lo voy a tratar de hacer al toque. Eh, yo ya tengo todo configurado. Este, para que se vea con mejor definición a dos. Acá lo voy a poner esto. Y para que, por si alguien lo está haciendo en Ubuntu, para que vea que es lo mismo. Eh, voy a lanzar el house. Ya. Eh, perdón. Eh, bueno, acá estoy lanzándolo. Y, pues, voy a lanzar el teleop por acá. Eh, si ustedes lo tienen, tienen Ubuntu y quisiesen tener más terminales como yo lo tengo. Eh, pues, puede instalarse Terminator. Es, es muy útil, la verdad, cuando trabajas con ese tipo de cosas. Y no tienes que, no tienes que, no tienes que hacer esto con varias terminales así. Y creo que así también va bien, la verdad. Pero, eh, pues, acá está, ¿no? Acá, acá se va a ver mejor. Acá, porque yo estoy seguro que si para mí no más se ve lento, para ustedes se ve, se ve peor porque, pues, por la, por la, por la banda ancha y todo eso, cómo se transmite con delay y ese tipo de cosas. Entonces, miren, acá sí, yo tengo, pues, yo tengo mi esto. Eh, nada, yo lo, yo lo, yo lo estoy aumentando la velocidad lineal. Aumento un poco la velocidad angular, no mucho, para que, para que pueda girar, ¿no? Para, voy a tratar de llevarlo hacia allá. Eh, puedo mover, puedo mover mi cámara. También. Y, bueno, esto ya, esto ya puedes, puedes estar moviendo tu robot. Esto, pues, como jugar, ¿no? Ya hemos podido, eh, implementarlo y podemos manipularlo, ¿no? Entonces, hasta acá alguien tiene alguna duda. Bueno, se me acaba de chocar. No sé si alguien, hasta acá tiene alguna duda. Alguien, este, no le ha funcionado algo. Eh, o, o todo bien. Quisieran continuar ya. Porque lo que seguiría son trabajar con los sensores ya. Porque ya podemos ver al robot. Pero ahora queremos ver qué es lo que él puede ver. Entonces, este, no sé si alguien tiene alguna consulta. Si alguien tiene alguna duda. Si está todo claro. Pues me avisan. Bueno. Creo que todo claro, entonces. Recuerden que igual lo pueden estar trabajando acá. Eh, allá. Acá, este, hay algo adicional. Ya, y es lo que yo les mencioné. Que vamos a utilizar el, 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 servicios de robots. Se podría decir. O, robots services. Eh, qué pasa. Que si tú quieres. Por ejemplo, el problema acá. Es que, eh. Ya, mi robot se acaba de chocar. Ya. Voy a, voy a parar el tele, la teleoperación. Ya no lo quiero controlar. Se acaba de chocar. Y, y quiero que mi, que mi robot vuelva a su estado, a su estado original. Ya, porque quiero volver a moverlo. Quiero ir por otro sitio. Ponte. Eh. Qué es lo que yo hago. O lo que yo hacía. Para decirles. Para contarles. Lo que yo hacía en el curso de fundamentos. Pues era. Eh. El, y mi. Como que cortar este, este launch. Le ponía control C. Y se, se, se cortaba el gasivo. Se cerraba el gasivo. Luego lo volvía a lanzar. El gasivo se abría de nuevo. Y todo eso. ¿No? Entonces. Demoraba un montón. Porque el gasivo demora, demora en lanzarse. Demora en cerrarse. Y, y pues si es acá en The Construct. Es peor. Ya. Entonces lo que yo hago. Es. Eh. Utilizar un servicio de ROS. Ya que. Acá. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de los. Los services. Eh. Pueden ir a este link. Ya. Que es este. De acá. Va a explicarles un poco en qué consiste un ROS service. Que es básicamente un servicio, ¿no? Que puedes utilizar. En este caso. ¿Quién me va a dar el servicio? Me va a dar gasivo. Que es el entorno de simulación. Ya. Entonces yo lo que voy a hacer. Eh. Primero. Pueden, pueden ustedes ver qué servicios tienen ahorita. Que también pueden crear ustedes sus propios servicios. Eh. Voy a poner los service list. Y acá veo un montón de, de servicios, ¿no? Eh. Un servicio por parte de la cámara. De gasivo. Gasivo, que es el entorno de simulación, es quien me da más servicios. Me dice delete model, get link state. Pero el que más me importa aquí es el reset simulation. Que lo que me va a permitir es, pues, eh. Volverlo a, resetear la simulación desde, desde donde empecé, ¿no? Entonces, para yo llamar a este servicio, yo lo que hago es ROS service call. Eh. Y selecciono, pues, lo que exactamente está acá, ¿no? Slash gasivo, slash reset simulation. Eh. Pueden darle tab. Y con el tab, pues, está acá. Y si se dan cuenta, pues, el robot ha vuelto a su posición inicial. Es más, si ustedes, cuando estén haciendo su simulación, chocan algo. Eh. De repente algo se mueve. De repente una mesa por ahí se ha movido de su posición. Pues, si ponen, este, si utilizan este service. Eh. Les va a permitir volver todo al inicio, ¿no? Entonces, no tienen que cerrar el gasivo. No cierren el gasivo. Eh. Solo utilicen este, este ROS service para poder reiniciar todo. No vayan a estar cerrando el gasivo y lanzando el gasivo o no. Porque eso demora mucho. Y si están trabajando con Tconstruct, pues, más le va a demorar. Eh. Acá en Tconstruct, por ejemplo, lo voy a, pues, voy a hacer lo mismo. Eh. Voy a terminar ya el, el esto y voy a llamar el boss service. Reset simulation. Ah, perdón. Acá tenía que poner slash. Que sí. Y el reset simulation. Ya. Y igualmente, el robot ha vuelto acá a su posición inicial. Todo de nuevo. Básicamente, ahora ya puedo lanzar nuevos nodos. Ya puedo lanzar nuevas, este, simulaciones. Y, eh, no tengo que cerrar el gasivo. Ya. Eso es muy útil, la verdad. Eh. Eventualmente, mañana va a ser bastante útil. Porque mañana vamos a hacer bastantes pruebas con el control del PID. Eh. Entonces, nos va a ser bastante útil. Ya. Eh. Ya. Pues, acá está. Pueden ver otros, eh. Pues, como les dije. Pueden ver otros ejemplos del, del, del paquete del TurtleBot. Los, los ejemplos de Slam. Los ejemplos de estos, estos paquetes de ejemplo que ya te da, este, Robotis. Y son muy, muy, muy útiles, la verdad. Eh. Bueno, son, son libres. Pueden buscarlos. Ya tienen, ya saben cómo clonarlos. Ya saben cómo encontrarlos. Ya. Pues, ahora, eh, vamos a, vamos a ver al robot. Ya, o sea, lo que, lo que me refiero es que acá estamos simulando. Eh. Porque GACIVO es simulación. Ya. Mientras que. RVIS, que es el otro programa que vamos a ver ahorita, es. Visualización. Una cosa es simulación y otra cosa es visualización. Simulación, pónganlo que es como que yo tenga mi robot ya en la, en la, en el mundo físico, ¿no? O sea, es como que un mundo físico es simulado. Es simulado. Eh. Y ahora queremos ver lo que este robot está obteniendo de este mundo físico simulado. Para eso necesitamos un visualizador, ¿no? Un programa de visualización. Que nos permita, eh, adquirir los, eh, lo que está viendo. La data de los sensores. La data de la cámara. La data de la, eh. La data del, del IMU. La data de los encoders, ¿no? Los sensores que he mencionado, eh, y otras cosas más, la verdad. Entonces, eh, pues, para ver los sensores, los mensajes de los, de los, de los sensores, la odometría de robot y otros tipos de visualizaciones, necesitamos RVIS. Si quieren saber más de RVIS, pues acá les dejo el link. Está en el, en el GitHub. Espero que todos estén en el GitHub. Y, eh, ya que tenemos nuestro robot simulado. En este entorno un poquito complejo, se podría decir. Vamos a lanzar en otra terminal, pues, eh, RVIS. Que se lanza de esta forma. RVIS. Ya. Y si no se les abre automáticamente otra vez el RVIS así, van a esta parte donde aparece una pantalla, un monitor. Eh, donde dice Graphical Tools. Hacen clic y pues básicamente les va a abrir el, les debería abrir el RVIS. Ya. Ya, entonces les presento a RVIS para que los que no lo conocen, ya, que es donde vamos a poder ver. Si pueden ver, es como que, eh, ahí hay un plano, ¿no? Donde, donde va a estar mi robot, donde va a estar todas las cosas. Ya, entonces, eh, ahora. En el RVIS puedes añadir el, la visualización del robot. O sea, eh, claro, puedo ver mi robotcito, ¿no? Es como que una, imaginen que yo tengo una pantallita y quiero ver mi robotcito. Bueno, entonces voy a, yo ir a RVIS, voy a ir al, al, al botón de Add. Ya. Y me voy a ir más o menos por el último, es esto. Es robot model, ¿ya? Entonces, en robot model, pues, ustedes, pues, le dan ok. Y ahí está, eh, o casi, casi está, no, 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 no está, lo veo blanco, no, 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 no lo veo como lo veo en gasivo. Eh, entonces, lo que ustedes hacen ahora es que lo que está sucediendo es que, si bien el robot sí está siendo simulado, eh, no hay como que una comunicación de sus posiciones de robot, ¿ya? Entonces, para ver esas posiciones necesitamos, eh, que se, que se publiquen, ¿ya? Y, bueno, si ustedes ya, ya, eh, del, del, del curso pasado han visto que necesitamos publicar lo que es los states de robot, o sea, las, las posiciones, estos, eh, estos frames entre, entre, entre cada, cada pieza de robot, pues, básicamente necesitamos eso, ¿ya? Ya que el launch que yo tengo ahorita no, no lo está publicando, que sí podría implementarlo en el launch y no, no, no tengo la necesidad de abrir otra terminal y, o pegar esto de acá, que esto de acá es el, el, el robot state publisher, que básicamente va a publicarme, pues, en los estados de robot, ¿ya? Ya, entonces yo lo pongo y, pues, una vez que está así, ya lo dejamos así, ya no tenemos que tocarlo y acá donde era map, tengo que seleccionar, miren, acá ya está, bueno, me olvidé de mostrarles esto, pero, antes, si yo presionaba esto, no me aparecía todo esto, ¿ya? Me iba a aparecer solo map y, y otra cosa que no, no, no me iba a mostrar robot. Ahora yo puedo ponerle base link, eh, que es como el fixed frame. El fixed frame, que quiere decir que es como que el, el, el frame que va a estar quieto. Pero yo no quiero que el, el, la base del robot esté quieta, ¿no? Es como que vas a, vas a ver algo un poco raro, ¿no? Porque el robot se va a mantener quieto, pero el entorno de simulación se va a mover, ¿no? No, no, no quiero que sea eso. Entonces, eh, yo recomiendo en este caso que se, que se seleccione Odon. Odon va a ser como que la odometría. Eh, entonces se va a basar en la odometría para mostrarte a la posición del robot, para mostrarte los sensores y todas esas cosas. Es como que la odometría es el cero, el cero punto cero, ¿no? Eh, así como en, en Gassive. Si ustedes quieren ver un poco más de eso, pues, eh, pueden buscar en, en los, los TFs. Están por acá. Mmm, acá. Por ejemplo, acá ya apareció los, los, eh, eh, los, los frames de transformación, se podría decir. Eh, que la odometría, el cero punto cero está acá, mientras que acá están los otros frames, ¿no? Y acá está, eh, si lo ven bastante acumulado, quiere decir que, porque, es porque en este robot está, pues, eh, la posición de la rueda con respecto a la odometría, la posición de la otra rueda con respecto a la odometría, la posición de la base con respecto a la odometría, todo con respecto a la odometría. Si bien, por eso es por lo que esto, o bueno, con respecto a su base, ¿no? Eh, todo lo hacen con respecto a la base de robot, y la base de robot ya está con respecto a la odometría, algo así. Entonces, eh, todo, la cámara, eh, si ustedes van acá al TIE, que espero que se pueda ver bien, la verdad. Si no se ve bien, me avisan, y yo lo pongo en mi computadora para que se vea mejor. Eh, acá sí, si lo ven, ¿no? Que está la, la rueda izquierda, está el IMU, está el, el Casterback, que la verdad no sé qué es eso, pero debe referirse a la, a la, alguna de las piezas mecánicas ya de robot, la cámara, todo está, eh, descrito. ¿Y dónde está esta descripción? Esta descripción, pues, está, eh, si, ya que ya han visto con Renzo, ¿dónde, dónde se hace la descripción del robot? Esto se hace en, pues, en este paquete, lo van a encontrar en la, en la, dentro del TurtleBot 3, hay otro que dice, eh, TurtleBot 3 Description. Ya, acá debería estar. Eh, y en la carpeta URDF, que normalmente utilizamos un, un documento o un archivo tipo .URDF para describir nuestro robot, es donde va a estar, ¿no? Entonces, ¿qué, cuál estamos utilizando nosotros? Estamos utilizando el waffle. El waffle, eh, pues, punto asivo, punto sacro, es el que me va a definir el, el, cómo se va a comportar esto en mi simulación, ¿no? En el casivo, básicamente. Eh, siguiendo con el, con el esto, pues, como les dije, ¿no? En FixedFrame vamos a poner, eh, Odom en vez de Map, y ahora que podemos ver a nuestro robot en nuestro, en nuestro visualizador, se podría decir, vamos a, eh, vamos a buscar qué es lo que, qué es lo que nuestro robot tiene, ¿no? Porque si bien ya, ya les he dicho algunos de los sensores, a lo mejor no son todos, a lo mejor sí son todos, a lo mejor, bueno, quién sabe, tiene más. Entonces, eh, pues, lo que yo haría es primero irme a la documentación del robotis, ¿no? Que está en la presentación que les mostré, ¿ya? Pero también pueden ir a la descripción del robot, ¿ya? Y la descripción del robot, como les dije, está acá en el punto gasivo, punto sacro. Bueno, y si ustedes acá buscan, pues, miren, acá está, pues, la, la, la rueda izquierda, la rueda derecha, el caster, el limu, eh, bueno, varias cosas, el limu, el, 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 el base scan, que es otra cosa, que es el, el lidar en este caso. Eh, nosotros queremos ver básicamente qué sensores hay. Lo que ustedes pueden hacer es poner control F y buscar sensor. Ya. Ya, entonces acá, por ejemplo, eh, dice en el base scan, justamente este reference que se llama base scan, pueden ver que este sensor es tipo ray, que también pueden buscar por qué significa tipo ray, pero básicamente es un sensor de, un sensor láser, ¿ya? Y bueno, acá dice el nombre del sensor, ¿no? Eh, si ustedes buscan o si quieren conocer un poco más acerca de cómo se ha implementado este sensor, pueden buscar el nombre del tópico de este sensor, que también se indica acá. Acá, por ejemplo, en el topic name, se indica el tópico scan, ¿ya? Entonces, el nombre de este tópico, el nombre de este sensor, lo que va a hacer este sensor engasivo, es mandar data utilizando el tópico scan. Ahora, ¿dónde veo los tópicos? Pues si ustedes van acá, y voy a abrir otro, eh, si ustedes ya tienen, ¿qué pasó? Eh, si ustedes tienen todo, pues ustedes van acá, dos topic list. Y debería mostrarte los, los tópicos. Y acá está justamente el tópico scan que les mencioné. Entonces, eso, lo mismo pueden hacer para más sensores. Miren, por ejemplo, acá justo abajo está el sensor, la cámara, que también hemos visto que sí lo tiene, que es una cámara RGB en este caso, pero en este caso es de tipo depth, quiere decir que es una cámara de profundidad. ¿Ya? Entonces, es un sensor, incluso te dice qué tipo, cómo se llama el sensor, ¿no? RealSense R200, ¿no? Entonces, claro, porque en un TurtleBot tú puedes implementar bastantes tipos de cámaras, no solo una cámara RGB, una cámara de profundidad, una cámara de calor, una cámara de lo que sea. Entonces, eh, puedes utilizar distintos tipos, ¿no? Entonces, la idea es que puedas aproximarte más a lo que tú en realidad quieres, este, implementar. Si tú quieres implementar este tipo de cámara, pues, obviamente, vas a poner eso en tu robot, ¿no? Si quieres poner este modelo, pues, buscas, de repente hay paquetes con lo que respecta a ese modelo de cámara que tú estás utilizando, ¿no? Pues, pues, nada. Tiene un RealSense R200. Y el tópico de la cámara, si nosotros vamos a un poco, normalmente está más abajo. Acá están, miren. Image Topic Name en RGB, pues, porque es una cámara de RGB también, te dice que tiene RGB Image Raw. ¿Qué quiere decir Raw? Nada más que es una data cruda, ¿no? Imagen cruda. Luego tiene el Topic Name para la cámara de profundidad, que es Depth Image Raw. Que es lo mismo, pero ahora para profundidad. También tiene un Point Cloud, si se dan cuenta. O sea, un tópico para Point Cloud, que quiere decir una nube de puntos, ¿no? Que es lo que normalmente vimos acá, por ejemplo, en el LIDAR. Un Point, básicamente ahí lo que ven es un Point Cloud, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve eso también en el revista. Y, pues, nada. También una información a través de la cámara, ¿no? Por si queremos saber algunos detalles de lo que es la cámara y eso. Y, por ejemplo, este Depth Image Raw, RGB Image Raw, Depth Points. Si nosotros vamos a lo que les dije, que es los tópicos. Vemos acá, cámara RGB, Image Raw. Image Raw, bueno, tiene muchos más. La verdad que estos quiere decir que son ya post-procesados. Porque ya, como les dije, hay data en crudo y hay data que también se procesa. Entonces, hay otras cosas que tú puedes utilizar, ¿no? O datas comprimidas, en este caso, parece que se menciona. También está el Points, ¿no? Que era el Point Cloud, tipo el LIDAR. Pero en este caso, gracias a la cámara. Y la imagen en crudo. Y la cámara info, ¿no? Entonces, ustedes, viendo nada más la descripción del robot, pueden hacerse una idea de lo que tienen. Con qué están trabajando, ¿no? Entonces, si ustedes quieren implementar un nuevo robot, pues pueden buscar su hoja de datos o pueden buscar su documentación, ¿no? Pero si no lo tienen, si así de la nada ustedes han encontrado esto en un GitHub, pueden ponerse a investigarlo y hacerle como que una autopsia al paquete que han descargado. Y pueden ver qué tópicos está trabajando, qué tipo de sensores tiene, ¿no? Y cuáles son sus tópicos. Y, nada, pueden indicar bastantes cosas, ¿no? Esto ha sido nada más un acercamiento a lo que podrían hacer, en caso de que no conozcan mucho acerca de su robot. Pueden ver, ah, ya, mira, esto tiene un sensor, a lo mejor tiene un sensor de torque, a lo mejor tiene un encoder, un IMU, ¿no? Que también tiene IMU, más arriba lo habíamos visto. Bueno, pues sí, que si yo pongo sensor, acá está el IMU. Y, nada, acá está este sensor tipo IMU. No estoy seguro si por acá está el tópico, porque debería decirme, ¿no? Pero, bueno, igual... Ah, bueno, otra cosa también es que también hay tópicos que te indican... Claro, nosotros ya sabemos qué sensores tiene. Pero, ¿y con qué tópico nosotros comandamos a nuestro robot? ¿O con qué tópico activamos nuestros actuadores, no? Porque ya tenemos sensores, pero ahora, si hablamos un poco de actuadores, ¿no? Porque, bueno, hoy día ya solo íbamos a ver sensores, pero... Para que lo vean ya, ya que estamos acá. Si se dan cuenta, el Command Topic es el CMDB. ¿Qué quiere decir? Que con este tópico es con el cual nosotros comandamos al robot. Y, justamente, este tópico es el tópico que ha estado utilizando nuestro... Nuestro Teleop Lounge o nuestro Teleoperation Key para comandar nuestro robot. Y nosotros mañana vamos a hacer lo mismo para poder comandar nuestro robot de forma un poco autónoma. O hacer el control de orientación. Y también tiene un tópico para la odometría que se llama ODOM, ¿no? Y, bueno, eso más que todo. Ustedes pueden buscar los tópicos. Pueden ver los tópicos acá. Acá está el tópico IMU. También debería estar el ODOM, acá, la odometría. Ustedes pueden hacer un ROSTOPIC ECO, ¿ya? Para ver el mensaje en sí. ROSTOPIC EMU, ponte que quiero ver de la odometría. Y, básicamente, acá. Le voy a poner un control Z, pero solo para verlo una sola vez. Si se dan cuenta, así es como se ve. Header te dice la secuencia. Bueno, los segundos que han pasado. Cuál es el ID de este frame, que es el ODOM. Luego está POSE, POSE, POSITION, ¿no? Te da el POS, te da POSITION, que es X, Y, Z. Y te da orientación, que es X, Y, Z y W. Ahora, no sé si ustedes han escuchado algo de cuaterniones. Pero, más adelante, mañana lo vamos a ver. Pero, esto no quiere decir que la orientación es en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esto, en realidad, te está dando la orientación en formato de un cuaternión. ¿Ya? Y, bueno, vamos a ver mañana. Incluso, lo bueno es que ROST también tiene un convertidor de cuaterniones a ángulos de Euler, cosa que no nos preocupamos mucho. Pero, básicamente, es así. Y, acá, bueno, sí, las posiciones sí son en metros de la posición de nuestro robot. Bueno. Luego, que ya hemos dicho, ya hemos visto qué sensores tiene, cómo comandarlo, pues, ahora, ¿cómo visualizamos estos sensores, no? Bueno, pues, nos vamos a RVIS, que lo hemos dejado, lo hemos dejado un poco olvidado acá. Acá. Voy a quitar el TF para que no se vea medio raro. Y, a ver, nos vamos acá. Ya. Entonces, yo tengo el robotcito acá. Y yo voy a ver qué cosa le puedo agregar, ¿no? Porque, al final, RVIS es un visualizador. Y lo bueno de este visualizador es que me permite visualizar sensores. Ya, entonces, ponte. Yo puedo agregar el láser, que, pues, hace rato vimos un RAID, que es gracias al LIDAR que tiene. Pues, añadir acá. Si ustedes se van casi al último, donde encontramos a Robot Model, hay una parte que dice Laser Scan. Ya. Lo agregué. No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque tengo que, a ver, acá. Cuando seleccionas una visualización, asegúrate de que hayas seleccionado el tópico apropiado. Porque yo he agregado en RVIS una visualización que es Laser Scan. Pero yo no le he dicho a qué tópico está relacionado. ¿Cómo yo le digo eso? Pues, voy a, bueno, acá tengo que hacer un, no lo despliego. Y acá me dice, hay una opción que me dice tópico, ¿no? Lo bueno es que RVIS automáticamente detecta los tópicos compatibles con lo que tú has añadido. Entonces, si yo hago la flechita, acá me sale el tópico Scan. Que ya habíamos hablado de eso y lo vimos en el Rostopic List. Entonces, yo agrego esto. Y, como pueden ver, ven estas líneas rojitas, estos puntos rojitos. Pues, básicamente ya es una visualización. Esto es gracias al LIDAR que tiene, ya. Como les dije hace un rato, esta foto que les mostré era demasiado exagerada para lo que tiene el waffle. Porque el waffle, pues, es un LIDAR así en un solo plano. Por eso es por lo que solo ves puntos. Mientras que un LIDAR mucho más complejo, pues, sí te podría dar algo parecido a esto, ¿no? Y ya, tal vez, pues, ustedes podrían buscar cómo implementar un Velodyne, que también se puede. Y los Velodyne son unos LIDAR más caros y pueden ver algo parecido a esto. Entonces, pero, viendo un poco algo más básico, pues, tenemos esto, ¿no? Y si se dan cuenta, el robot, sí, o sea, yo estoy viendo mi simulación. Bueno, esta no es la simulación acá. Es esta. Pero, básicamente, es lo mismo. Bueno, yo podría decir que sí. Acá están las patitas de la mesa y acá está, pues, la esquina de mis paredes. Y yo puedo ver acá. Yo puedo ver acá, a ver si lo giro bien. Puedo ver acá las patitas de la mesa, que se ven como puntitos nada más, pero que sí está, se nota que está detectándolo, ¿no? Entonces, ya puedo yo ver lo que es la pared, lo que es las patitas de la mesa, ¿no? Y, de alguna forma, con eso yo podría trabajar para ver este, para hacer una detección de objetos, para hacer un obstáculo avoidance, un, bueno, un evitamiento de obstáculos, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa podría añadir? Yo ya conozco cuáles son sus sensores. Yo sé que tiene cámara. Entonces, yo pongo añadir y me voy a la parte de, bueno, no cámara info, porque cámara info no es lo que quiero. Yo quiero ver la cámara en sí. Cámara. Y acá está una cámara que no tiene nada, no tiene nada, la verdad. ¿Por qué? Porque no he seleccionado el tópico, ¿no? Pues, acá, lastimosamente ya se comienza a poner más lento, cada vez que lo vamos a, trabajando acá. Acá yo puedo elegir entre la cámara de profundidad y la cámara de RGB, ¿no? Voy a poner la cámara de RGB y, bueno, se va a demorar un poquito, pero deberían ser capaces de acá ver la imagen en RGB. Que no sé si todas la pueden ver, pero esto es lo que está viendo con su cámara mi robot. Bueno, mi turtlebot está viendo con su cámara esta imagen, ¿no? Que sí coincide, ¿no? Porque básicamente está, es como si lo estuviese viendo desde acá. Algo así. Y, bueno, es parecido a lo que está, hace parecido a lo que estamos viendo. Entonces, sí coincide, entonces sí, sí estamos viendo actualmente lo que está acá. Podemos añadir más cosas. Ya sabemos que tenemos cámara de profundidad también. Bueno, la cámara de RGB también parece que era un tipo una cámara de profundidad. Podemos poner cámara otra vez. Y, bueno, esto ya está. Esta es la cámara de RGB que ya le he agregado. El problema es que se pone un poco lento, ¿no? Voy a hacerlo en mi computadora, de modo que no se ponga lento y lo puedan ver. Pero esto se puede hacer en el mismo TheConstant, ¿no? Si quieren implementarlo, pues sí pueden. De poder, sí pueden. Solo que les va a demorar un poco más, ¿no? Por ejemplo, recién se me ha aparecido, pero para no tener que perder mucho tiempo, pues, voy a hacerlo acá en la computadora. Aquí pongo rossRank. Arvis. Perdón. Arvis. Arvis. Y, bueno, esto es, ¿no? Ya acá espero que lo puedan ver mejor. Básicamente me falta también el publisher del States. Que lo voy a copiar de acá. Para poder ver el robot. Acá, como les decía, si yo añado el robot antes de publicar el publisher del States. Y veo acá. Aparte de mapas solo me sale Odo. Pero igual sigue sin salerme de robot. Entonces, ese es el problema porque no he mostrado los, este, no he mostrado el, no he mandado los States del robot. Se puede ver eso. Ya. Entonces, ahora sí lo puedo ver. Eh, con Odo. Hasta acá. Eh, puedo añadir, como ya hemos añadido, pues, el laser scan. Laser, laser. Tópico scan, ¿no? Ya se ve acá, más o menos. Puedo añadir las cámaras. Las cámaras, pues, ver los tópicos. Asegurarme de que el tópico sea el correcto. Esta es la cámara de profundidad, ¿no? Recuerdan cuando les dije que, este, les mostré esta foto, ah, acá. Que esto es el Carla. Eh, que ya me lo muestra así, ¿no? Y en la revista también ya se hace ese procesamiento y ya te lo muestra así. Eh, claro. En este caso, si se dan cuenta, acá esto debería ser una pared. Y, pues, esto ya es como que, eh, cuando es blanco es un poco, quiere decir que está un poco más cerca. Cuando es negro, quiere decir que está más lejos, en realidad. Entonces, esa, lo inverso de acá, ¿no? Acá era blanco más lejos y negro más cerca. Eh, entonces, pues, puedo añadir la cámara de RGB también. A ver si se ve acá. ¿No? Lo bueno es que el, el revista lo detecta. Y también podría añadir la nube de puntos. Recuerden que nosotros teníamos una nube de puntos. ¿Ya? Y la nube de puntos, sí, me va a alentear un poco la máquina. Y por eso que no lo ponía en, este, en, en The Construct. Porque sí lo va a alentear un poco. Pero sí, le va a demorar, como les digo. Pero sí, sí va a aplicarse. Acá está, en Death Map ponen esto. Y miren, les parece, les aparece, bueno, las cámaras parece que se afecta. Pero, eh, hace una, como que un point cloud de, de cómo es el, cómo es su entorno. Eh, pueden ver acá el, las paredes que coinciden con la simulación. ¿No? Eh, y nada, esto, esto incluso pueden trabajar un, pueden, eh, lanzar el tele, 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 la tele operación, ¿no? Recordemos que para, para lanzar la tele operación tenemos que, eh, indicar que es el waffle. ¿No? Y ya puedo moverlo. Eh, a ver, yo puedo incluso ver nada más de acá, ¿no? Ya que tengo las cámaras, ya que tengo, este, casi todo, todo, todo en visualización. Sin la necesidad de, de utilizar el, el gasivo, ¿no? Que al final es el entorno físico. Eh, yo podría, eh, básicamente imagínense que esto fuese un, 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 una pantallita, ya el, una pantallita remota. Eh, en la cual yo podría verlo, ¿no? Yo, yo no, no necesito estar ahí con el robot para, para guiarlo. Yo ya me puedo guiar a través de sus sensores. ¿No? Entonces, este, pues básicamente eso. Nada, acá, pues, eh, claro, es un poco difícil verlo con la cámara y todo, pero, básicamente es lo que pueden hacer. Ustedes pueden hacer esto, pueden, eh, ya básicamente tienen ojos con el robot. Tienen los, están, están, pueden ver a través del robot, ¿no? Y ya el siguiente paso, pues, sería trabajar con esto, ¿no? El siguiente paso, pues, sería este, que, que ya el, el robot lo haga por sí solo, ¿no? El siguiente paso sería a utilizar estos, estos, eh, estos sensores. Es utilizar la data, procesarla ya con un, con un lenguaje de programación, ya, eh, dentro de su, dentro de su computadora, porque al final el, 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 el turtlebot utiliza un Raspberry Pi, y ya poder trabajar, ¿no? Entonces, ya tener insights ahí, por ahí, alguno le puede poner inteligencia artificial para detectar, para detectar objetos, para detectar diferentes cosas. Ya esto, pues, tiene un montón de aplicaciones. Lo importante acá es que ustedes ya saben poner un robot, eh, ya saben cómo seleccionar los sensores, ya saben cómo visualizarlos. Entonces, eh, si quieren trabajar con ellos, esto lo vamos a ver mañana, ya, ya, mañana vamos a ver, eh, vamos a utilizar un tópico que sería el tópico de odometría, eh, como lo hemos, este, lo hemos mencionado acá. ¿Cómo, cómo, cómo se recoge, cómo se recoge la data de un, de un tópico, no? Que si ustedes ya, ya han visto el, 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 los videos de Renzo, la data se recoge básicamente con, utilizando un, un, un subscriber, ¿no? A lo que se está publicando, ¿no? Y el, el publisher lo publica cada rato, el, el, básicamente la, los sensores lo están publicando a cierto rate, a cierta frecuencia, y el subscriber, pues, lo va, lo va obteniendo, lo va recogiendo. Y ya tú decides qué es lo que vas a hacer con esta data, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Eh, pues, hasta ahí, ya les he dicho que si ustedes quieren saber un poco más del tópico, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a trabajar con el tópico, ustedes necesitan saber qué tipo de mensaje es este tópico, ¿ya? Por ejemplo, el, el mensaje, eh, scan, ¿no? El tópico, vamos a, vamos a repasar qué tópicos teníamos. Rostopic list. Perdón si no se ve muy bien, pero, eh, para acá. Ya. Por ejemplo, el tópico scan, ¿no? Vamos a poner, podemos poner Rostopic info, ¿ya? Que esto no es el eco, el eco me muestra la data en sí. De Rostopic info de scan, me va a mostrar, pues, eh, que este es un, eh, tipo, sensores, SMG, MS, MSGS, bueno, mensaje de sensor, eh, de tipo laser scan, ¿ya? ¿Cómo, por qué me sirve esto? Porque más adelante yo voy a crear un suscriptor que utilice este tipo de mensaje. Me voy a suscribir, voy a conocer cómo es el mensaje laser scan, lo voy a utilizar y ya veré cómo, cómo se trabaja con eso, ¿no? Ya, ya uno, uno, uno va viendo, eh, qué es lo que me está dando, ¿no? Ustedes pueden buscar en la documentación de Rost, eh, cómo es el mensaje, el tipo de mensaje laser scan, cómo es el mensaje tipo de la odometría y, bueno, trabajar con eso, ¿no? Ya mañana igual vamos a, vamos a trabajar con, con el tipo de, con el tópico de la odometría, así que ahí lo, ahí lo vamos a ver a más detalle, ¿no? Pero de momento, pues, ustedes ya saben cómo implementar un robot como el Turtle Boy 3, eh, mirar sus sensores, los mensajes de sus sensores, visualizar los sensores en el revís y ya el siguiente día, pues, vamos a utilizar alguno, alguno de los sensores que serían los de, los de, los de odometría, para odometría y vamos a utilizar un controlador PID para, para, para controlar la orientación, ¿no? Que es un controlador muy, muy, muy utilizado, muy conocido en el mundo de control, control de sistema. Y bueno, yo creo que hasta acá sería la, la clase de hoy, yo creo que nos queda tiempo para, para preguntas, para algunas cosas, que hay, hay alguien que le haya quedado una duda, pero, sí, básicamente, básicamente, esto ha sido todo lo que les he querido compartir por hoy. Mañana, eh, les doy un adelanto, si bien no está acá en el, en el, en el, en el GitHub, eh, pueden darle unos vistazos ya a lo que vamos a hacer mañana, eh, porque acá tienen el, en el, el paquete, en el GitHub en realidad ya está, solo que no está documentado, se podría decir, pero bueno, igual, 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 o sea, si está, pero lo voy a subir mañana, eh, si van al, SRC, si van al, al paquete, justamente el div control, que es lo que vamos a estar usando mañana, eh, pues acá ven el control de orientación, el control PID de orientación, eh, y ya pueden irse haciendo una idea de cómo va a ir, cómo va a ir esto, ¿no? cómo es el suscriptor, algunas funciones que he implementado, eh, la función principal, cómo se inicializa el nodo, los publishers, los subscribers, pueden darle una chequeada si es que ya quieren, eh, irse adecuando a lo que es esto de, de lo que vamos a ver mañana, que es la orientación, ¿no? incluso he creado una, un control, o bueno, un, yo espero que la mayoría de ustedes esté, eh, acostumbrado a programación orientada a objetos, eh, porque nos va, nos sirve bastante cuando queremos tener como que un template de cómo va a ser y aplicarlo a cualquier cosa, ¿no? entonces, acá el controlador PID lo pongo como un objeto en sí, una clase, eh, y, y en, y en mi controlador, eh, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi nodo principal, nada más lo tengo que llamar como un objeto PID, pero sí, y acá, pues, algunos, eh, plotters que me van a ayudar a mostrar qué, cómo se está comportando, ¿no? cómo, cómo va la, cómo va la posición del robot con respecto a lo que yo quiero, al, al goal que le he puesto, varias cosas, pueden ir revisándolas, eh, son libres de hacerlo, eh, claro que no he puesto cómo van a, cómo van a correr cada cosa, pero, eh, sí, ya pueden ir viendo el código, ya pueden ir acostumbrándose, si quieren pueden probar correrlos, desde el poder se puede, eh, y listo, ¿no? no sé si tienen preguntas, no sé si tienen alguna cosa esperada por hoy, pero por mi parte ha sido todo, la verdad, este, gracias por esta sesión. Si uno de los presentes tiene alguna pregunta, nada, los invitamos a que la puedan compartir atrás del chat, y si no, yo creo que podemos dar por finalizada el taller del día de hoy. El día de mañana, eh, cuando se inicie la sesión, vamos a pasar un, eh, eh, una, un forms, donde se va a hacer la evaluación de, eh, todos los conocimientos que hemos tratado hasta el día de hoy, o, pero, pero, ¿lo podemos también hacer al final de la, de la sesión? La evaluación. Sí, 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 creo que mejor. Sí, sí, al final sería bueno. Claro. La idea de esta evaluación, eh, estimados, es de que se pueda comprobar sus conocimientos alrededor del taller, para que las personas que estén interesadas en sacar un certificado de participación en el taller tengan una manera de avalar los conocimientos que han aprendido y puedan emitirlo sin ningún problema. Así mismo, eh, nosotros, en este momento vamos a pasar un form de asistencia que tienen que llenarlo, tanto al finalizar la asistencia del día de hoy, que, ahí está, por favor, todos los estimados entren a Google Forms que está compartido atrás del chat. Tanto al finalizar la sesión del día de hoy, como la de mañana, se va, eh, pasar este, este form de asistencia, ¿ok? Y es importante porque los requisitos para la emisión del, del, del diploma, del certificado, perdón, son tanto la asistencia como la evaluación que se va a realizar el día de mañana. Eh, además esto, eh, me parece que el Forms tiene una entrada para sus opiniones y también preguntas. Cuando ustedes vean la grabación y tengan alguna pregunta adicional, también lo pueden subir ahí. Y, eh, es nuestro feedback, de tal manera que nosotros podemos desarrollar talleres mucho más interactivos y de mejor calidad. Creo que eso sería todo, ¿no, Delpiero? Sí, sí, creo que sería todo. Bueno, igual ya tienen, si es que, además de ver la grabación, eh, tienen todo en el GitHub. Todo lo que he hecho, pues, paso a paso está ahí descrito. El único detalle que está en inglés, pero ya, bueno, eso no creo que hay mucho problema. Eh, sí, todo, todo está paso a paso ahí documentado, así que, pues, son libres de poder recrear todo en Ubuntu o en el, en el, en el, con su cuenta de The Concept. Ajá. Bueno, eso también sería parte de todo, eh, parte de IRRR Azutec. Nos esperamos el día de mañana, a la misma hora. Y muchas gracias por su participación. Ha sido, eh, bueno, hemos tenido una gran cantidad de público, lo cual siempre alegra. Más que rosa es un tema tan extenso e interesante, digamos, aún si se aplica a este campo particular de, eh, autos autónomos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde, bonita noche. Listo, nos vemos.